Proquineros Algo en mi me llena de emoción Rojinegro soy de corazón En la vieja guardia de mi club se dio destino al gran fútbol Atlas sostiene su mundo de garra y estilo jugando al fútbol Atlas, fútbol de academia desde el paradero la gran tradición Proquineros 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 Forjas jugadores de pasión Fútbol de cadencia y ofensiva que nos brinda la emoción Atlas, mil veces el Atlas, los zorros del Atlas, fútbol de pasión Atlas, cantera de estrellas que honran tu nombre en tu gran nación Proquineros Proquineros Recuerda Rojinegro Ramon ικo Curia, roquinegros Curia, roquinegros Curia, roquinegros